El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en la nueva administración de Donald Trump para enero de 2025 haría retroceder los avances en el crecimiento de la economía del país. Esto según el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros. Asimismo, la brecha cambiaria, factores geopolíticos y las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos fueron algunos de los puntos compartidos por académicos y empresarios de distintos sectores en un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela. La idea un poco es entender que si se vuelve en Estados Unidos a la estrategia de máxima presión de quitar las licencias petroleras y de afincarse más aún con sanciones hacia Venezuela, la situación económica en el 2025 no va a ser muy buena. Al contrario, vamos a tener problemas muy graves. Ojalá que prive el criterio, que prive la sinceridad, la seriedad y sobre todo el conocimiento de que las sanciones no generan cosas positivas en la economía de que las sanciones generan problemas muy graves, sobre todo en la población, de que pudiera generar más migración, más problemas y no hay garantía de que generen cambio político. Por su parte, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámara, se ha referido a que desde todos los ámbitos, incluido el académico, es necesario para la promoción del mercado energético. Y que tenemos una ventaja, que es la ventaja petrolera, pero no es menos cierto que tenemos que entender que hay otras formas de producción energética, que hay otras formas de producción, que la propia academia lo está entendiendo, estamos viendo cómo hoy la universidad en tiempos más cortos, pero además con algunas habilidades que le permita entrar a un mercado laboral sustentable en el tiempo. Mientras que el consultor financiero Óscar Doval destacó la necesidad de que se deje de lado las diferencias políticas para destrabar los conflictos económicos que afectan al sector petrolero. Construir y además empezar a desplegar un poco, ¿ok?, una mano para unirse al otro. Esté donde esté, esté en el sector privado, en el sector público, pertenezca nuevamente a la oposición, al oficialismo, para decir, mira, a mí me interesa mucho el tema salud, me interesa mucho el tema educación, me interesa mucho poder generar, mejorar las desigualdades desde el punto de vista de distribución de la renta, me interesa acabar o mejorar mi condición social o acabar con la pobreza. Si podemos empezar a darnos la mano de donde sí podemos encontrarlo. Asimismo, los ponentes finalizaron diciendo que la coyuntura política del año 2025, ya sea elecciones o toma de posesiones, no definen el destino del país, sino el acercamiento que puede existir entre los diferentes gremios. De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. William Sánchez, Noticias Beneficio.